...en las áreas de educación, salud, riego, agua, entre otros. Nosotros hemos preparado la pre-agenda, lo vamos a presentar los próximos días a la población, pero de todas maneras ya se han tenido las reuniones y coordinaciones con las otras instituciones para trabajar en una agenda regional. Según autoridades chuquizaqueñas, se confirmó la presencia del presidente Bomberales en varios municipios para la entrega de obras y anunciar inversiones millonarias en este departamento con motivo de su mes aniversario. Y se va a trabajar en una serie de programas y proyectos que vayan a fortalecer la inversión y el desarrollo. Solo en el municipio de Sucre se espera la inauguración de más de 100 obras, mientras que en las provincias se concluyen infraestructuras de impacto que beneficiará principalmente al riego de cientos de hectáreas, lo que permitirá garantizar la producción agrícola y consolidar la soberanía alimentaria rumbo a la agenda patriótica 2025. Y son varias las obras que se entregarán en el departamento de Chuquizaque con una inversión millonaria. También en el municipio de Sucre, donde la alcaldía ha asegurado que son más de 100 las infraestructuras que serán inauguradas durante este mes. Seguramente a partir de ahora que se ha normalizado, vamos a hacer la representación tanto departamental como a nivel central para que podamos no solamente hacer entrega en las fiestas mayas de varias obras que se han ido concluyendo, sino a propósito también de hacer inicio e inauguración de algunas obras que están ya en agenda del alcalde que se está elaborando. El tema de los proyectos va a estar en agenda que se va a coordinar tanto con el nivel municipal como con el nivel departamental a trabajar a partir de ahora que se ha normalizado y seguramente estos días son las instancias, las llamadas en este caso como el alcalde, el gobernador, que van a dar a conocer lo que va a acontecer para las fiestas. Se ha de conocer con precisión el trabajo que está realizando desde que se ha asumido el control del gobierno municipal. Yo por lo menos sé y tengo la información de que sí se ha hecho para Sucre, sí se han firmado varios convenios, sí se han iniciado proyectos UPRE, lo que falta es el tema comunicacional. Siete de la mañana, 31 minutos en todo el territorio nacional. Hasta aquí la información desde la ciudad de Sucre. Continuamos con más aquí en Arriba Bolivia. Hoy recordamos el Día del Internet, es una fecha que se recuerda en algunos países de América Latina y también Europa. Vamos a conversar de aquello a través de nuestro espacio de entrevista. ¿Cómo estamos en Bolivia? A propósito de las conexiones, el número de población, por ejemplo, que accede a un servicio de Internet. Está con nosotros Ramiro Vázquez de la ATT para tener más detalles sobre aquello. Ramiro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Bueno, pues aquí un día más festejando el Día del Internet y a nosotros como Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, nos interesa mostrar a la población el estado del desarrollo del Internet, de la penetración del Internet en el país. Ha cambiado mucho, ha aumentado las cifras en cuanto al acceso al Internet, conexiones en Bolivia. Sí, realmente, considerablemente. Hablamos de que el 2007, el año pasado, teníamos 8.8 millones de conexiones y hoy en la actualidad estamos en 9.3 millones de conexiones. Muy bien. El 2017 al 2018, sin duda ha habido un gran incremento. El acceso a conexiones a Internet. El número de usuarios en Bolivia, ¿a cuánto estamos llegando? Como le decía, ese es un dato relativo, porque nosotros medimos el número de conexiones, o sea, un usuario puede representar dos o más conexiones. En mi caso, yo tengo dos teléfonos celulares y yo represento dos conexiones. Ah, muy bien. Entonces, hablamos de un aproximado de un 50, 60% de la población conectada al Internet. A tomar en cuenta, entonces, si usted tiene, por ejemplo, el móvil, el teléfono celular, pero adicionalmente tiene una tablet, ¿no?, que se conecta a través de un chip, sea cual sea la empresa, esta persona representa dos conexiones. O puede tener más, puede que en casa también tenga una PC y se conecta a través de la fibra, implica otra conexión. Correcto. Muy bien. ¿Qué otros datos podemos destacar? Bueno, podemos destacar que el Internet en Bolivia es, en su mayoría, mediante acceso móvil, inalámbrico, y eso gracias al despliegue de las radiobases a nivel nacional. Tenemos alrededor de 10.100 radiobases desplegadas en las tres tecnologías, 2G, 3G y 4G. ¿En todo el país? En todo el país. El tema de los telecentros, aquellos que se han instalado principalmente en el área rural, ¿ha ayudado mucho para este acceso al Internet? También. O sea, gracias a la instalación o a la construcción y puesta en funcionamiento del satélite Tufa Qatari, se ha logrado tener una gran conexión, conectividad, y esto ha sido apoyado a través del desarrollo de telecentros. Tenemos en cuenta que tenemos alrededor de 1.500 telecentros operacionales en el país, que permiten en poblaciones rurales alejadas a la gente, a la población del lugar, acceder a las tecnologías de información, en este caso al Internet. Muy bien. Recordemos que en comunidades, ¿no?, en comunidades muy alejadas, aquellos donde se han instalado los telecentros, los estudiantes comunarios de estas zonas acceden, ¿no?, a conexiones Internet, además de que los telecentros ofrecen otro tipo de servicio. También lo aguarden, no solamente unos minutos. Vamos en contacto con Pablo Tabel, y es que hoy se va a desarrollar una actividad referida a esta jornada allá en Palacio de Gobierno, como una previa, como un adelanto de aquello que va a ocurrir enseguida nada más. Pablo, te saludamos. Adelante. Así es, Jimmy, precisamente por el Día del Internet. Se va a celebrar también aquí en Palacio de Gobierno, el cual va a contar la presencia del presidente Evo Morales. También se encuentran presentes el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información, Nicolás Laguna. También podemos resaltar la presencia de la ministra de Planificación y el Desarrollo, Mariana Prado. También están los sindicatos obreros. Se han dado cita aquí en Palacio de Gobierno, donde se va a llevar a cabo este acto importante. Uno de los datos que más resaltan en el Internet es que el 46% de los internautas utilizan redes sociales siete días de la semana, pero la mayoría dice que no influyen en su opinión. Estos son datos por parte de la encuesta que ha hecho, Tecnologías de la Información y Comunicación Dependiente, de la GTIC. Uno de los resultados también señalan que el 21% de los internautas sí apoyó alguna causa social o política a través de las redes sociales. La causa más apoyada es la referente a la de los derechos de los animales. Algunas encuestas que se han realizado por parte de la GTIC y este día tan importante que se celebrará hoy en Palacio de Gobierno, este día jueves 17 de mayo. Ya está todo listo, entonces en minutos más nosotros retomaremos contacto desde Palacio Quemado, cuando ya de inicio y por supuesto esté encabezada por el primer mandatario. Muy bien, gracias a Pablo Tabel, veíamos sus imágenes, sectores, organizaciones sociales, diferentes instituciones, aquellas que van a participar esta jornada, recordando el día del Internet. Ya casi en el cierre de la entrevista, a Ramiro Vázquez le hacemos la pregunta acerca de la fibra óptica. ¿Cuántos kilómetros de extensión de esta fibra? Bueno, hablando de la red troncal, o sea lo que nos permite comunicarnos internacionalmente, hablamos de alrededor de 18 mil kilómetros de fibra óptica atendidas en el país. Eso nos posibilita que exista conexión en todos los departamentos hacia afuera, hacia la boca internacional. Muy bien, otro dato también importante acerca de los recursos económicos generados justamente por el uso de las conexiones a Internet. Hay un dato muy interesante, en la gestión 2016 a la 2017, por primera vez la generación de recursos captados por el Internet ha superado a la tradicional que era por voz. Hablamos de una diferencia de mil millones de bolivianos. Muy bien, bueno y sin duda Bolivia está creciendo y se espera todavía que incrementen estos datos, las cifras que nos daba Ramiro. Muchísimas gracias. No, no hay por qué y a nombre del director de la ATT les agradecemos por la entrevista y estamos siempre prestos para colaborar en temas de información y en nuestro ámbito que es la regulación. Muy bien, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Hasta luego Ramiro. Vamos ahora en contacto con nuestra unidad móvil, Luis Muñoz. Te saludamos. Adelante, buenos días. Tres años de proceso por acoso y violencia política. Rafael Quispe. Ayer el juez anticorrupción, primero de sentencia, ha determinado no referirse a doña Felipa Huanca, que es víctima en este caso, tras que lo acusara él por el caso del fondo indígena doña Felipa. Sí, primeramente saludar al pueblo boliviano. Justamente ayer ya han detenido para que participe a ese juicio oral. Él ha chicaneado casi varias veces, pues no hay caso de contar porque él ha querido...